El día de hoy soy el día de hoy, y me he visto un poco que mi vida es que hiciera nada más que sí, como para ser un poquito más que no. Quieren hablar, que han planteado como poder ver con el medio campo hacia arriba del equipo capitalino que tienen bodas tan importantes como Montell, y como que lo tengo yo haciendo, pues una de las otras, y en esta ocasión, y ahora, para, es decir, también quitarle el palo, porque, lo poniendo, todo lo que se trata. Todo el día de hoy, Pocuta, con un bajo perfil, con el trabajo, con el sacrificio, y sobre todo, con el profesionalismo, ha logrado consolidarse. ¿Qué piensas? En momentos que vive, sobre todo, lo que habla la familia, y lo que habla la gente, porque no cae. Bueno, bueno, yo creo que, 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 que, yo creo que, yo creo que, la verdad que, yo soy, que se va acá, que, con la obra, y, que se va a explicar, en el octavo, al final, ¿Por qué, se sienten autófono, con los datos, con la rechadón? Bueno, porque era, de lo que no se va, y con la querida, de lo que no se va, y con la querida, de lo que no se va, la querida, de lo que no se va, lo que no se va, el que no se va, a la parte, de lo que no se va, como decían los libros, Yo creo que lo bendiga de todo corazón, desearle y que siga creciendo su política y creo que no nos ha defraudado antes, por el contrario. Yo creo que en el gobierno se tiene un asesino que tiene el corazón de la misma, sobre todo de los coputeños. Yo creo que no siempre hay que tratar de hablar, no siempre hay que tratar de hablar con esto.